¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes no tienen idea, ustedes no tienen idea, esto es un sueño hecho realidad, esto llegó cuando llegó a la puerta de mi casa, que es la primera vez que recibo un paquete en la puerta de mi casa y quiero darle las gracias a Planet Express por darme un servicio increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta Esto lo vamos a usar muchísimo en el canal Me encanta Y aquí está la consola que da el aire Ok, me encanta Nos enviaron una tarjeta Nos enviaron una tarjeta, qué lindo Miren, no sé si pueden ver Dice Dear Anna Mercedes Ahí Ok Miren qué belleza Oh my God, quiero llorar Y ustedes dirán, Anna, ¿por qué tú quieres llegar? ¿Por qué tú quieres llorar? Porque de verdad, chicas, que yo Hago todos los videos con todo el amor del mundo Y cada uno de los productos que ven Siempre soy yo que los compro Pero el trato que estas personas me dieron Fue algo muy lindo Fue algo... no tengo palabras Nos enviaron también Estas tincitas Aquí trae una guía rápida Que vamos a verla Para poder seguir los pasos Y trajo esto, vean qué chulería Aquí fue que vino todo Ok, aquí dentro hay otra caja Me intriga, vamos a ver qué viene Es súper pesada Ok Oh, oh Qué lindo O sea, me encanta que todo viene como que empacado, señores Ustedes no tienen ideas Que viene tan elegante Todo se ve muy elegante Miren Y esta manguera Ok Y esto que viene siendo el filtro Donde se van a quedar los cabellitos Y todo lo demás Ok, chicas Definitivamente trae muchísimas piezas Vamos a armar esto Y vamos a probarlo Porque de verdad Que estoy demasiado emocionada Entonces Vamos a ver De este lado Si pueden ver Aquí está como el cordón Ok Ok, chicas Ahí No sé si pueden verlo Están las velocidades De cómo lo vamos a poner Según lo que yo pude leer En la página de ellos Que estuve leyendo absolutamente todo Antes de que llegara el blower Así de emocionada estaba Lo que yo pude entender Es que esto Mientras más O sea, es lógica Mientras más números Mucho más calor da el pelo Y más rápido lo seca Y ustedes dirán Porque tiene siete niveles Según Según la esta empresa O sea, el número siete Es para pelos súper curly Y aquí arriba está No sé si lo pueden ver Porque está como escondido El botón de encendido Ahí está Y esto aquí Tengo entendido Que es una luz Entonces vamos a poner Entonces esto Chicas Lo que les voy a decir algo Yo estoy leyendo Estas instrucciones Y me encanta Porque todo es Como muy femenino Muy claro Es un equipo Muy completo Hasta el momento Todo lo que leo Todo lo que veo Se ve bien Se ve elegante No sé si me entienden Pero letras corridas Detallitos Me encantan Porque te explica bastante De por sí El blader viene Con dos instructivos Uno para uso rápido Y otro para cualquier tipo De inconveniente O sea ¿Qué más quieres? Esta partecita Va aquí Esto chicas Es lo que va a alar Nuestro pelo Y estoy viendo No sé si la cámara Podrá captar Eso no No lo capta Pero ya entiendo Muchas cosas Ven acá papi Él dice que tiene que enganchar Es así que va Pero que hay que darle Con fuerza Dice Dice quién Eso Para abajo Con fuerza Con fuerza Así mismo o no Ahí Oh Exacto Tú le dices para el lado También Excelente Mi amor Gracias Chicas Definitivamente Es la primera Como que yo siento Como que algo Me come Para armarlo Porque esto Aquí No sé qué Engañar Tuve que Llamar a mi hermano En esta parte Había que hacerle Como que Y mi papá Fue el que lo armó Yo no pude Les voy a explicar Uy Esta parte Para armarla Si se fijan Tiene esta cosita Aquí debajo Entonces aquí Dentro Tiene como que Una ranurita Entonces eso Me estaba costando Pero era tan simple Como hacer esto Como que Primero Engancharlo ahí Luego allá Y luego Cerrar aquí Y se queda listo Entonces chicas Ya acabamos De armar esto Ahora vamos a hacer El review Vean Aquí está Ya El review Armado Y todo Esa manguera No vean todo Lo que hay en el suelo Esa manguera Está súper larga Y les voy a contar Un poquito De la historia Ahora Porque vamos a comenzar Miren Cuando yo lo apago Se apaga la luz Cuando lo prendo Prende esa luz Eso es lo que indica Que ya está encendido Y Vamos a comenzar Ok chicas Lo que dice esto Es que si cuando vayas A secar las raíces Y lo tengas aquí arriba Debes de hacerle así Para que se puedan secar Otra cosa que dice Es que es bueno Comenzar con el volumen Número 2 Entonces los volúmenes Están aquí en la consola Pero aquí Donde está Aquí te va a decir El nivel de temperatura Que debes elegir Si siempre Ahí está en el medio Entonces Aquí abajo Te dice Que Dice que Cuando tu pelo Es como lacio Vas a durar 30 segundos Para secar cada sección Si es un poquito Con ondas 45 segundos Si es curly hair Que es el rizo Son 60 segundos O sea Demasiado rápido Y si es Bastante Bastante Crespo Vas a durar 90 segundos Por secciones Ok chicas Ya me acabo De mojar el pelo Déjame poner Un poquito De protector Estoy usando el de siempre El de L'Oreal Ok chicas Ya tengo mis moños Me hice 6 moños Yo pienso que está bien Para mi tipo de pelo Están hechos Y vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer Es bueno Ya está encendido Vamos a ponerlo En el volumen 1 Ok Él ya dice Que comienza en el 2 Ok No está caliente Que conste Ahí mira como aire caliente Yo no debería hablar Mientras está sonando Porque es un poquito ruidoso Déjame ponerlo En el 2 Aquí Ok Ok Está echando aire caliente Ahora Yo entiendo Que yo 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 soy del grado 7 Voy a ponerlo En el número 4 Y ahí voy Oh mi Dios Oh mi Dios Ok No se siente mal No se siente mal Ok Yo tengo que contar Un minuto Oh mi Dios Está seco Chicas vean Yo cometí un error Yo comencé A secarme el pelo Sin antes Poner el tiempo Porque yo tengo que durar Como un minuto Y algo Secándome el pelo Entonces yo lo apagué Para poder tomar el tiempo Y como ponerlo desde cero ¿Verdad que sí? El punto es que Vean Yo tenía como 30 segundos ¿Verdad que sí? Más o menos 30 segundos secándolo Y está seco En el nivel 4 Miren eso O sea Yo Eso es algo increíble Porque si con 30 segundos Yo sé que casi un pelo Y tengo 6 partes Estamos hablando De que en 5 minutos Yo seco todo el pelo Pero Vamos a tratar En el grado 7 Y vamos a poner El temporizador Lo que yo voy a hacer Es que Voy a ver si de verdad Me va a dejar el pelo Súper, súper, súper lacio ¿Bien? Oh Detener Reiniciar Vamos a prenderlo Ok Vamos a ponerlo en el 7 Vamos a iniciar Wow Bueno chicas Grado 7 Podemos decir que 1 minuto 60 segundos Específicamente Como ellos No 1 minuto 30 segundos Fue lo que ellos dijeron Para el pelo crespo Y miren ahí El resultado Aquí puedo decir Que está un poquito Húmedo todavía Pero después En medio de todo el pelo No lo está O sea Ahí No está mojado No está mojado Y se siente súper bien Súper bien Lo que yo voy a hacer Es que Voy a sacar Todo el pelo De este lado Para mostrar La comparación Entre un lado Y el otro Mujeres Miren algo Tomó 3 minutos Secar Toda la sección De atrás Y vamos a poner Que 2 minutos Secarla de adelante En total Duramos Para secar Un lado completo De este cabello Que mi mamá está aquí Y sabe que yo tengo Mucho cabello Duramos 5 minutos O sea Que estamos hablando Que vamos a durar 10 minutos Cuando a mí me toma De 25 a 35 minutos Secarme Por lo regular Yo misma Con otro tipo De blower El blower Te dice Que tienes que Hacerle como En la cabeza Como yo le estaba Haciendo Como dándole Vueltas así Y es porque Aquí arriba Tiene unos Cositas Que lamentablemente No se van a ver En la cámara Son como unos Hoyitos En todo alrededor Que tiran Aire caliente ¿Ok? Todo esto Absorbe Tu El pelo ¿Verdad que sí? Entonces aquí realmente Es el blower De aire caliente Ahí si te das cuenta Esta rejilla Donde él bota el aire Donde él absorbe El aire Desde afuera Y luego lo bota Por aquí caliente Y va calentando el pelo Toda esta zona Hasta abajo Se siente un poquito Caliente el tubo Pero para nada O sea Puedes agarrarlo completo Y no te quema O sea que está Grandioso Yo voy a secar El otro lado Del pelo Para decirle Mi opinión Final acerca De este blower Yo nunca Ni con plancha Yo había tenido Mi pelo Tan 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 Lacio Así Miren O sea Y suave Que suave se siente Vean De esto Ok Mis hermosos Mis preciosos Ya terminamos De secarnos Con el river Y pueden ver Ya Que el pelo Lo secamos En 10 minutos De verdad Yo estoy Sorprendida Impactada Anonadada Con este Increíble Blower Definitivamente Esta es una idea Muy innovadora Y tengo entendido Que todo vino Porque un señor No sabía Cómo secar O peinar A sus hijos Y lo hacía Con una aspiradora Por lo tanto El river Vino prácticamente De esta idea De este señor Realmente Este es el primer Blower Que hace el secado En reversa Lo primero Que debo decir De este blower Es que no sientes Para nada Calor En ningún momento Y a pesar De que sea Una aspiradora Con bastante Potencia Déjenme decirles Que no sientes Que te ala Otra cosa Que amé De este blower Es que Definitivamente Muchas herramientas De pelo Nunca llegan A nuestras raíces Y las personas Que somos de pelo Crespo O pelo rizo Necesitamos Bastante calor O que el pelo Quede bastante Bien seco En lo que es En esta zona Aquí Y no sé Si ustedes Pueden verlo Pero mis raíces Están bajo control Y estoy muy encantada Definitivamente Esta es una Muy muy Pero muy buena opción Para personas Que tienen salones Aquellas personas Que hacen trabajo Desde su casa O que también Tienen un salón Esto le va a servir Muchísimo Para secar Ya sean niñas Ya sean personas Ancianas Personas con discapacidades Personas que tienen El cráneo muy sensible Y no le guste Que le halen Por igual Si tú eres Un ama de casa O una persona Que tiene muchas niñas Y no tienes Nada de conocimiento De cómo utilizar Un blower Porque le voy a decir algo Yo me encanta Todo esto De las herramientas De pelo Y ustedes lo saben Y no tengo todavía Buena mano Con los secadores O sea Hacerlo como Con un cepillo Yo Y dar La vuelta A ilustrar Perfectamente Por lo tanto Esto te ahorra Muchisísimo Trabajo Es verdad que cuesta 400 dólares Pero le voy a decir algo Y es lo que decía Al principio Lo vale Total Y completamente Cada centavo Esta herramienta Está muy bien Ensamblada Se siente muy bien Al tacto Está todo De verdad que sí Excelente Créanme que les estoy dando Mi más honesta opinión Como siempre Esto me encanta Por lo tanto Si tú eres Una persona Que te ganas El dinero En tu salón Debes de tener Uno de estos Lo necesitas Si eres una persona Que no tiene Nada de conocimiento De salón Pero te gusta secarte Quieres tener Una herramienta En casa O tienes muchas hijas Y no tienes Para pagar salón Miren lo que le voy a decir Yo te voy a decir algo Si yo tengo Tres muchachitas Y tengo que estar Mandando al salón Y también a mí Yo prefiero Darlo 400 dólares Por esto Y secarla yo En la casa O sea Real Sincera Y concreta En el caso De mi pelo particular Yo siempre he tenido Inconveniente Con las puntas Siempre niñas Me sequen En el salón Me sequen En cualquier lugar Mis puntas Siempre de algún modo Quedan ásperas Y por lo tanto Yo siempre accedo A una segunda herramienta Que en este caso Es la Instyler Esto Pasó lo mismo Con Reverse Si se pueden dar cuenta Las puntas Están un poquito ásperas Pero les voy a decir Una cosa Estoy demasiado contenta Con los resultados En mis raíces El secado En 10 minutos O sea Es increíble No me duele la cabeza No estoy caliente O sea Es sorprendente De verdad Mis hermosas Gracias mil Por estar aquí Como siempre Si les gustó este video Por favor Regálenme un me gusta Que es la forma De yo saber Que les gustó Si tienen alguna pregunta O quieren un saludito Pues díganmelo ahí En sus comentarios Y si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Y a unirte A la mejor familia De todo YouTube Donde todos los días Aprendemos algo nuevo Pero sobre todo Nos divertimos Un beso grandísimo Nos vemos En un próximo video Dicen esto Que para secar Las secciones Vaya eso Váyanse 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 Lo doy Cuando yo termine Lo llamo Porque que Ay que se va a decir No me lo van a dejar Váyanse Váyanse Váyanse